¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! En esta academia de policías, un recluta sobresale de los demás. Es el más rápido, el más fuerte, el más limpio, el más recto. Oficial recto. Oficial Roberto recto. ¿Es correcto? Sí, señor. Recto. Correcto. Pero para proteger la ciudad, ¡Pasque! necesita un compañero. Tu nueva pareja. ¿Es en serio? Roberto recto. Tres, cuatro, tres, cuatro. Yo tengo familia y deuda. ¿Por qué me sonrías? Mamá, por favor. No, mamá. Tú cállate, bueno, palada. Con este pinche héroe al lado. ¿Qué haces? Lo siento, no aceptamos aborroso. Me va a cargar tarde o temprano. ¿Qué pedo? 10, 100. Parecer hay un 50 en el sexto piso. Vamos para allá. Fueron entrenados para matar. A ver, quítate. Pero de risa. ¡Ay, cabrón! Este par de policías. Es lo último que recuerdas de ir por el coche. Yo lo distraigo, tú me movilizas. ¡Mi madre! ¡Tan calzones! ¡Quítamelo! ¡Cabrón! Aplicarán todo el peso de la ley. ¡Ábrelos! ¿Quién está detrás? No sé de qué estáis hablando. Estás juntando con gente muy mal. La baldaza. ¡Vamos! ¡Escúpenlo! No sé quién está detrás, pero sé quién las mueve. Vamos a necesitar refuerzos. ¿Esos son tus refuerzos? No había nadie más. ¡Corpresa! ¡Le llegó la chota! ¡Abandeada! ¡Levanta las manos! ¿Qué estás esperando? Catealos. Vázquez. Catealos tú. ¡Un plaga de acero! Últimamente.